Venga chavales, vamos a hacerle el equipo a mi hermano Oscar, tiene 5 letras, así que el último será aleatorio Y de aquí no tiene ninguno Increíble De aquí tiene... no, no, no Tiene a Saitama, hostia, Saitama duro, eh Tiene a Saitama No tiene a Levi, no tiene a Goyo, no tiene a Noya Tokio, nada, ninguno Ninguno, y eso que eran buenos personajes, eh Fridder no, Natsu no Ninguno El último será aleatorio Tiene a CC No, no, no y no Tiene a CC Que no sé quién es No tiene ninguno aquí A ver qué tenemos, tiene a Aki Buen personaje Y a... no, este no No porque tiene a Saitama Tiene a Okuyasu ¿Este es Yoyos? ¿Puede ser? No me fumo aún Vale, le queda una letra más y el aleatorio Que la letra es la R Le queda la R y el aleatorio Nada Primero tiene que aparecer la R Y luego el otro A ver Que le sale Nada aquí Venga va Hostia, Zeus Star Zeus ¿Qué cojones? Lo han actualizado esto, eh No me jodas Nada aquí Sabo Hostia, también está Sabo Pero tiene Saitama Nada Venga va una R, por favor Hay muchos personajes con R Deku Ahí está Deku Mai Scar Eh... Yukito Sakura Loco, hay muchas R, ¿no? Bueno, tiene R Y vamos con el aleatorio A ver qué tiene A ver qué tiene Y no Pues este es el equipo de Oscar Eh... Comodo Carrera Saitama Increíble Está duro, está duro este equipo ¡Gracias!